He visto una luz, hace tiempo Venus se apagó, he visto morir una estrella en el cielo de Orión. No hay señal, no hay señal de vida humana y yo perdido el tiempo, perdido en otra dimensión. Oh, 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 oh. Ah, 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 ah. Soy el capitán de la nave, tengo el control Llamando a la Tierra, esperando contestación Soy un cowboy del espacio azul eléctrico A dos mil millones de años tú, de mi casa estoy Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quisiera volver, no termina nunca esta misión Me acuerdo de ti, como un cuento de ciencia ficción No estoy tan mal, juego al póker con mi ordenador Se pasan los días, hay noticias desde la estación Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Gracias por ver el video.